¿Morillo? ¿Morillo? No, morillo. Mientras tanto, Bala Tosigui Lora, Bala Tosigui Lora, Quiden Guillermo Prospero, Trinidad, ITV, Canal 49, con su Team Film, está presentado, ¿qué te va? Calle 6, mi amigo, Calle 6, que te llega mañana su culminación, RCA Nacional. Jaime, Jaimito, Jaimito. ¿Qué hace Jaime? Está buscando a Jorginho. ¡Tira arriba, gol! ¡Gol! ¡Golazo, mi amigo! 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 ¡Tremendo tiro! ¡Bonita gol, hombre! Petroce, un tremendo gol de Petroce, da mucho espacio, que uno pone bala hacia adelante y pone bala para abajo en la esquina de Drecci de 90, que viene con el portero marino. ¡Exacto! Y altura, ¿no? Le queda canabé para atrás, canabé para atrás y ahí no puede poner su magna gele.